Un nuevo video de Bebe Milo ya llegó. Siéntate, disfruta y pásalo genial. Recuerda suscribirte y dejar un gran like para ser parte de esta familia de amigos. ¡No puedo más, Vito! ¡No digas eso! Siempre se puede comer más. ¡Toma! Pero mira cómo estamos, Vita. Mira cómo estamos. Yo no estoy aquí tirado porque estoy descansando. Es que no me puedo levantar directamente. Estamos gorditas, Milo. Oye, ¿tú crees que es...? ¿Qué? Casi me atragan todo el tanto que estoy comiendo. ¿Tú crees que gastar todo el dinero que nos encontramos en comida te parece bien? Sí, yo no sé. Ese maletín quizás era de alguien importante porque tenía mucho dinero y lo gastamos en comida. ¡Lo gastamos todo en comida! Y mira, también gastamos aquí un montón de ejidas picantes y pescaditos. ¡A ver, voy a tratar de pararme! ¡Párate! ¡Pero ay! ¿Por qué vamos tan lento? ¿Cómo que...? Y es que no... Es que somos lentos. No lo podemos ni mover, Vita, de tan gordito que estamos. ¡Pero no, de boño! ¡Mira, corre! ¡No podemos correr! ¡Corre! ¡Corre! ¡No podemos correr, Milo! ¡Pero esto me está frustrando! ¿Cómo vamos a salvar el mundo en estas condiciones? ¡Mira si nos llaman para salvar el mundo de alguna manera! ¡Ay, no, 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 no! Espera, yo todo esto me lo voy a llevar, ¿eh? Para después. Por si me agarra hambre. Vamos, agarra, agarra. Me voy a llevar por si me agarra hambre por el camino. ¡Oh, no! Espera, sabes que voy a... Pero hay algo que me molesta de estar así. Es que somos muy lentos. Yo creo que podríamos estar así gorditos, pero ser un poquito más rápido, ¿entiendes? ¿Cómo podríamos hacer? No sé, haciendo mucho, mucho, mucho ejercicio. Es verdad, a ver, uno, dos, uno, dos, uno, dos. No, no, así no, 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 no. No, 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 no sea rápido. Tienes que ser mucho, Tico, por muchos, por muchos meses. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. No, no, no. A ver, vamos a preguntarle. Por muchos meses, Milo. Preguntémosle al consejero. Seguramente tiene alguna poción que nos hará súper rápido y flaquito. Y nos olvidaremos de todo, ¿sabes? Bueno, bueno, vamos a preguntarle. Mira cómo voy, voy súper... A paso de tortuga vamos a preguntarle. Pero por qué es un talento. ¡Hola, consejero! ¡Hola, consejero! Escucha, escucha. Estamos muy gorditos tú. Mita, me dio mucho de comer. Y agarró... ¡No me hagas la culpa a ti! Se robó, se robó... ¡Mentira, tú también lo robaste! Toda la planta que había en un maletín y se la gastó en comida y me dijo, ¡Come o te mato! Y, hey, me tuve que comer todo y estoy súper gordito, ¿eh? No se olvide que yo veo el pasado. ¿Cómo que ves el pasado? ¡No le puedes mentir a consejero, Milo! ¡Admítele que nosotros dos agarramos el maletín y nosotros dos lo gastamos todo en comida! Bueno, sí, consejero, sí. Sí, ya lo has visto. ¿Para qué te lo tengo que explicar? Sí, lo agarramos. Ya lo sé. ¿Pero para qué vienen? Pero porque somos... ¡Míralo! ¡Mira! ¡Mira si nos llaman para alguna...! ¡Ya lo que somos! ¿Sabes qué? Si quiero ir de mi cama al baño, ya me hice pipí ocho veces. ¡Claro, es verdad! Y si nos llaman para hacer alguna misión, no voy a poder correr, ¿entiendes? ¡Correr! ¡Necesito correr! ¡Ser rápido! ¿Ustedes quieren correr? ¡Claro! ¡Sí, yo quiero eso! ¡Claro! ¿Por qué no hacen ejercicio? ¡Pero mira, mira! ¡Y sigo lento! Me parece que tendré que llamarlos a un mundo de entrenamiento. ¿Un mundo de entrenamiento? ¿Un mundo de entrenamiento? ¿Pero cómo es eso? ¿Pero dónde es eso? Bebita ya tiene la poción. ¿Una tiene la poción? ¡Una poción, perney! A ver, vamos a crearlo. Podemos irnos a un mundo de entrenamiento, Milo. ¡Ve, tíralo aquí! Quizás ahí podamos ser más rápido. ¡Pero! Puede ser, a ver. Vamos a prepararnos. ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Un mundo de entrenamiento! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué pasó aquí, Milo? ¿Qué hace que está bailando? ¡Una! ¡No, que es mal momento para bailar! ¡Recuérdalo, Milo! ¡Recuérdalo! ¿Pero por qué no mando aquí el consejero? Si yo quería ser más rápido. ¡Hola! ¡Pero ser rápidos! ¡Pero! ¡Pero ser súper lento! ¡Pero tú también! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo pasa eso! ¡Ese también es súper lento! ¡Oye! ¡Pero aquí hay gente demasiado rápida! ¡Nosotros somos como dos lentejas! ¡Mira aquel! ¡Ah! ¡Nos mandó aquí para entrenar! ¡Entrenar! ¡Hola! ¡Mira arriba! ¡Te van sumando los pasos que vas haciendo! ¡Ah! ¡Mientras más pasos das! ¡Y hay que agarrar estas cosas para que te den más velocidad! ¿En serio? ¡Claro! ¡Entonces vas siendo cada vez más veloz! ¡Entonces nos va a hacer entrenar para que después tengamos una súper mega velocidad! ¿Entiendes? ¡Milo! ¡Aquí hay mascotas! ¡Mascotas! ¿Hay mascotas como para ir más rápido? ¡Sí! ¡No, no! ¡Es mucho! ¡Oye! ¡Pues solo te siento! ¡Yo soy más rápido que tú! ¡Mira! ¿Por qué? ¡Piaaa! ¡Te descanso! ¡Te descanso! ¡Te descanso! ¿Por qué es más rápido que yo, Milo? ¡Un diamante! ¡Adiós! ¡No! ¡Pero yo no veo tu diamante, creo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Pensé que sí! ¡Mira! ¡Juguemos una carrera! ¡Ven! ¡A ver quién es más rápido! ¡Pero vas a ganar, Milo! ¡Te doy ventajita! ¡Vamos! ¡Nada buena! ¡La ventajita sí! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Para qué me gusta más de algo? ¡Te gano! ¡Qué ventaja fue esa! La ventaja es que tengo que agarrar esto y tengo que seguir por la pista. ¡Vamos! Yo voy a agarrar este diamante, ¿sabes? ¡Traposo! ¿Dónde fuiste? Me gustan los diamantes. ¡Oye! Hay carreras también. Se pueden jugar carreras. Yo no sabía eso. ¡Sí, sí! ¡Pero mira que agarrar vuelta al HD! ¡Pero sí! ¡Pero escúchame! ¿Por qué estamos en una ciudad tan iluminada? No sé, porque son demasiados rayos veloces los que pasan por aquí. A ver, voy a agarrar estos. ¡Mira, mira! ¡Una rampa! ¡Ven! ¡Hala! ¡Me da mucho! ¡Me dio! ¿A dónde hay una rampa? ¡Aquí, aquí! ¿Me ves? ¡No, sí lo estoy viendo! ¿Voy a agarrar este diamante? ¡Corre! ¡Só muy rápido, Milo! ¡Subí a un level! ¡No lo puedo creer! ¿Y cómo has hecho eso? ¡Dónde te vas! ¡Aquí está la rampa! ¡Aquí, aquí estoy! ¿A dónde? ¡Aquí hay otra! Pero, a ver, voy a subir por esa rampa. ¡Vamos! ¡No, no llegué! A ver, ¿cómo es esto? ¡Level up! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Pero saltas mucho por ahí! ¡A ver si puedo saltar! ¡Corre, demasiado rápido, Milo, eh! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no llegué! ¡No lo agarro, no lo agarro! ¡No llego, no llego de altura, Milo! ¡Altura! ¡Claro, es que hay que saltar! ¡Saltar y saltar! ¡Pero tú en cuál estás, en el amarillo! ¡Sí! ¡Ya voy para allá! A ver, ¿qué hay aquí? A ver, ¿dónde estás? ¡Vamos allá! ¿Qué? ¡Hola, hay unos que saltan por el aire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he logrado! ¡Tú, lo logré! ¡Yo también! ¡A ver si puedo agarrar a este! ¡Ahora tenemos que esperar seis segundos! ¡Lo agarré a este también! ¡Al azul! ¡Sí! ¡Madre mía, no pude! ¡No llegué de altura! ¡Es que me estoy convirtiendo más rápido! ¡Tenía el razón, el consejero! ¡No, no llego yo a este demonio! ¡Hay uno que pasa volando como Flash! ¡Que pasa volando directamente! ¡No tiene que tocar el suelo! ¿Lo viste? ¡No, no lo vi, milo! ¡Hace así! ¡Y se recorre todo el mapa! ¡Hola, casi lo pasa, pero no pude! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Mira, voy a agarrar esto! ¿Qué es aquí? ¡Mira, ahí! ¡Ahí! ¡Toma, allá! ¡No, no llegaste! ¡Yo tampoco llegué! ¡Ya llego! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Hay que tomar cagada de antes! ¡No, hay que saltar! ¡Vamos! ¡No, me lo sacaste! ¡Toma! ¡Hay que saltar, tonto! ¡Me lo sacaste, tonto! ¡Saltar, saltar! ¡Yo salto mejor! ¡Vual a un nuevo nivel! ¡No, casi no llego! ¡Oye, ¿qué nivel eres? ¡Yo soy... No sé, no te veo ni a nivel! ¡A la izquierda, abajo! ¡Eh... ¡Cuatro! ¡Bueno, yo soy seis! ¿Cómo se te parecía ir tan rápido? ¡Toma! ¡No sé! ¡Eh! ¡Pero yo ya era el nivel avanzado, no! ¡No sé! ¡Oye, mira! ¡Aquí hay muchas cosas! ¡Yo en vez de tonteriar contigo voy a agarrar diamantes y estas cositas, eh! ¡Sí, es verdad! ¡Hay que agarrar todas estas cosas! Pero escucha, quizás haya algo para hacer más rápido, no sé, alguna competencia o algo, ¿entiendes? ¡Eh, quizás haya un código! ¡Puede ser! ¡Escribe, escribe! A ver, ¿qué puedo creer? ¡Launch! ¡Launch! ¡200! ¡Launch! ¡200! ¡A ver, enter! ¡Madre mía, me dio 200 gemas! ¡200 gemitas para el cuerpo, niño! ¡Madre mía! ¿No tienes otro? ¡No, los demás no funcionan! ¡Oye, ya corro bastante rápido, eh! Yo tengo 1700 de velocidad. ¡Yo tengo 1200! ¿Y esto qué es? ¿Y Yellow Crystal? ¡Ah, aquí hay más pets! ¡El azul amarillo! ¡Sí, pero hay muchos pets! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí, pero salen 600 gemas! ¡Race, starting! ¿Quieres correr la carrera? ¡Bueno, voy a perder, pero bueno! ¡No importa, perdamos! ¡Aceptamos! ¡Sí! ¡Wala, mira! ¡Una super medio carrera! ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí saltando! ¡Pero mira esto! ¡Estoy muy rápido, mira! ¡Pero mira esto! ¡Son super veloces! ¡Hay uno que ni siquiera se ve! ¡Claro! ¡No, ya perdimos! ¡Milo, ya perdimos! ¡Vamos! ¡Cero! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué? ¡Ya fueron todos! Bueno, voy a aprovechar para dar estas cosas. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó uno! ¡Ya llegó! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué locura! ¡A ver si puedo saltar aquí! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está, saltamos! ¡No llegué, Milo! ¿Qué? ¿Te caguiste? ¡No, no! ¡Escucha! ¡Tú agarras las pelotitas que yo veo! ¡Por ejemplo, ese diamante de aquí lo ves! ¡No! ¡No, ese diamante no está para mí! ¿Entendés? ¡Oh, no! ¡Te voy a ganar, Vita! ¡Te voy a ganar! ¡Sí, ya sé, Milo! ¡Si voy a último! ¡Ajá! ¡Vamos, corre, 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 corre! ¡Que le tengo ganas de tanto! ¿Te imaginas ser el primero ese a qué velocidad va? ¡No sé! El primero es un rayo. Hizo Rayo McQueen. Hizo ¡Chiu! ¡Claro! ¡Desapareció! ¡Hizo ¡Piu! ¡Toma! ¡Vaya, pero me ha ganado 50 gemitas! ¡A mí también! ¡Qué tramposo! ¡Solo por llegar antes que tú me dices lo mismo! ¡Eso no está nada mal! A ver, vamos a agarrar esto. Oye, y aquí también hay diferentes niveles para ir, por ejemplo, en cielo o ciudad de hielo. ¡Claro! ¡Pero yo le dije al consiguero que quería ser súper mega rápido! ¡Y tú eres súper mega rápido! Pero claro, él no nos hace las cosas fáciles. ¿No dice usted quiere ser rápido? Bueno, tienen que... Tienen que trabajar por ello. ¡Claro! Hay que entrenar mucho. ¡Mira, mira! Se pueden cambiar el rastro que dejas. ¿Cómo? Pero hay que comprarlo, creo. ¡Ah! Pero yo no tengo dinero. ¡Eh, no, no! Comprarlo con jefa se queda rápido. Mi papi me retó mucho y ya no puedo... No puedo comprar nada con su tarjeta porque le cambié la clave. Sí, 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 usaste su tarjeta. Se la gastaste toda. Pero le cambió la clave y ahora no la puedo usar. Y pues bien, bien merecido para ti. No, no es merecido. A ver esto. ¡Hola, mira esto! Y sí, imagínate que eres grande y va y... Y tu hijo te saca todo el dinero y tienes que comer arroz por el resto del año. Y sí, pero bueno, yo no tenía la culpa. Es que ese jueguito me pedía muchos Robux. ¡Claro que tenías la culpa, Milo! ¿Y no? ¡Nivel 7! ¡Madre mía! Yo soy nivel 8. ¿Cómo haces para subir de nivel tan rápido? No sé. Creo que cuando eres bajo nivel subes rápido. Amigo. A ver, voy a ver esto. Oye, ¿qué velocidad tienes? Eh, 2.570. No, no, abajo a la izquierda. Ah, el 40. Un 36. ¡Hola, hay uno que... ¡Mira cómo va este! ¡Madre mía, yo quiero ser como él! Pregúntale si quieres ser tu amigo. ¡Hola, Chuchito! ¡Hola, Chuchito! ¿Cómo eres tan rápido? ¿Qué es mi mía? ¿Qué es mi mía? ¿Qué es mi mía? Él es súper rápido, yo no. Bueno, Milo, es cuestión de entrenamiento. ¡Hola, level 9! ¡Tramposo! ¿Cómo llegaste? Mira, aquí hay una misteriosa búscame que con level 25 puedes entrar. Entonces debe haber otras cosas que con level 10 quizás pueda entrar, ¿entiendes? ¡Claro! ¿Dónde, dónde? Hay que buscar nomás. ¡Level 5! ¡Aquí, ven! ¿Dónde? ¡Aquí! ¿Dónde estás? ¿Qué es donde es aquí? Eh, no sé cómo explicarte, pero es uno verde. A ver, me voy a meter. ¿Fue en una esquina o qué? A ver, ¿qué es esto? ¡Ah, el verde lo veo! ¡Que son como gemas! ¡Claro! ¡Hola, mira! ¡Que son como esmeraldas! ¿Pero por qué es esto? ¡Tengo que hacer como un parkour! ¡Un parkour! ¡Level 5! ¡Aquí vamos! ¡Aquí! A ver si lo puedo pasar. ¿Dónde estás, Milo? ¡Ah, que esto ya lo vi! Estoy haciendo el parkour. ¡No! ¡A ver! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya lo estoy haciendo, mira! Creo que ese no es un buen camino. Este es el mejor camino. ¡No! De mi corazón me lo indica, Milo. ¡A ver, por aquí! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Vamos allá! ¡No! ¡No llegué! ¡No! ¡Me caí! ¡Pero hay un cobre al final! ¡No llegué, Milo! Creo que nos va a dar cosas. ¿Entiendes? ¡Eso estaría muy buena, eh! ¡Muy cuye! ¡Muy cuye! ¡No! ¡A ver, aquí! ¡Vamos! ¡No me voy a saltar, Milo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Estamos, Milo! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Está complicado esto, eh! ¡Nivel 5! ¡No puede ser que no podemos hacerlo! ¡Y bastante complicadete! ¡No podemos hacer un parkour, Vita! ¡Un parkour! ¡No, no, no! ¡Yo sí puedo! ¡Yo sí puedo! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Este es el lugar difícil! ¡Me encanta este mundo, Milo! ¡Me encanta entrenar aquí! ¡Vamos! ¡A estas velocidades y saltando así, eh! ¡No sé si llego aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Yo no sé si llego, Milo! ¡No, no, no! ¡Mira, Milo! ¿Me ves? ¡No sé si llego hasta allá! ¿Llegaste? ¡No sé si llego! ¡Es el último! ¡El último! ¡El último! ¡Vamos, tírate! ¡Tú dices! ¡Sí! ¡Demil! ¡Vamos! ¡No! ¡Por un centímetro, Milo! ¡Por un centímetro! ¡Me vive! ¡No, no, no! ¿Pero por qué es tan difícil? ¡Por un centímetro, Milanesa! ¡Pero quiero agarrar ese cofre, ¿entiendes? Quizás no salga súper, súper mega rápido como yo, como yo quería! ¡Yo también lo quiero agarrar! ¡Sí, por eso lo estoy intentando! ¡No lo voy a soltar de arriba del árbol! ¡Y desde aquí voy a soltar hasta aquí! ¡Muy bien! ¡No, no quiero jugar carrera! ¡Vamos! ¡No, no llegué! ¡Tengo que soltar hasta aquí! ¡Por un pepinillo! ¡Se hizo de noche! ¡No veo nada! ¡Es como que parece que llegas, pero no llegas, viste! ¡Sí, sí! ¡Se hizo de noche! ¡No veo nada! ¿Por qué eres tonto? Y te faltan los anteojos. ¡Falta los anteojos! ¡No digas eso, Milo! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Me cansé de esta... ¡Vamos! ¡Ya no sigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy perfecto! ¡Es que no llega, Milo! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Llegas, no! ¡Bueno, casi, eh! ¡Salta, salta, casi te caes! Y ahora tengo que llegar hasta ese tronco y de... ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Yo no llegué a hacer un centímetro, Milo! ¡Toma, 500! ¿Qué? ¿500 qué? ¿500 monedas? Bueno, 500 de velocidad, digo. ¡Ah, solo por eso! ¿Ah? Pensé que te habían dado 500 gemas. Claro, pero se supone que si eres muy rápido te lo pasas muy fácil. ¿Qué? Sí, pero yo no soy muy rápida, ¿sí? Pero... Pero tiene que pasar lo fácil, ¿sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! No ve que las monedas aquí, si agarras, te da una. ¿Entiendes? Espera, ¿tú dónde estás? Ahora estoy en el mundo real. Yo te la sigo por un demonio, me largo de aquí. Claro, y ya lo he pasado. Oye, ya, ya, creo que tendríamos que ir para Pablo Chocolate porque de noche mi papi me va a matar, ¿eh? Sí, además ya somos lo suficientemente rápidos, creo. Sí, si a los bebécitos les gusta mucho que sean súper rápido y quieren que siga aquí para ver cuánta rapidez tengo, tienen que dejarme en los comentarios. Bebé, mira, por favor, juega de nuevo a esto y sé más rápido. Ve a pedirle al consejero que te hagan mucho, mucho, mucho más rápido. Yo le pediré al consejero. Bueno, vamos, vamos para Pablo Chocolate, Vita. Vamos hasta aquí, yo me voy por mi propio camino. ¡Vamos! ¡Hasta luego! Bye. ¡Hasta luego!